¡Madre mía, ¿por dónde me he ido? ¡Amigo! Que no te da permiso para irte El que casi se va soy yo ¡Madre mía! El dash que me he tío ¡La pata! Chicos, bienvenidos al Morgoth Charenji Hoy nos vamos a pasar el Denrin con la espada maldita de Morgoth. Esta arma se consigue entregándole el recuerdo del rey de los augurios a la lectora de dedos en la mesa redonda. Nos la dropearemos al principio del juego para poder usarla en todos los jefes. Su habilidad única se llama Tajo de Sangre Maldita. Prepárate y luego carga hacia adelante para asestar un corte en diagonal descendente. El sangriento rastro de la hoja irá seguido por una llameante explosión retardada Sigue usando el arma para lanzar más ataques. La habilidad de esta arma inflige daño de fuego y hemorragia. Usaremos el amuleto de Scorpión Ignio y el talismán de la exaltación de la sangre Conseguimos como sea la espada maldita de Morgoth La subimos a más nueve y a por los jefes. Margit, Godric Radan, Esgar, Fortisax, Loretta Malenia. Todos Empezamos Que le quito De 30 en 30 A ver, que al final lo acabo matando, pero ¿Yo no tenía un arco? ¡Ja, ja! Al final Hiraku siempre tiene un truquito debajo de la manga ¡Adiós, botijo! ¡Que te he matado con arco! ¡Humillado! Un arma chingona ¡Venga! ¡Un arma bien chingona! ¡Espada maldita de Morgoth! Convencido Que no llego Oh, llego justo Pero me he quedado arruinado Espera Madre mía, como chupan los niveles esto Chupa que da gusto los niveles ¡Ya la tengo, chicos! Yo se lo mato cuando me dan algo a cambio bueno Ya lo hice Pero puede que haga un remake De lo de Comunión Dragontina Lo hice en New In Plus máximo ¡Mirda, que estoy muy gordo! ¡Maldito! No he podido ni pensar la estrategia Me he dejado llevar por la ira Siento la ira De Morgoth fluyendo por mis venas Todo ese resentimiento hacia su padre El ser rechazado Y tratado como una bestia Fluye en mis venas Ha sufrido mucho Dame la manita A dormir gordito A dormir en mis venas ¡Maldito! Ahí va a la ira ¡Maldito! Vale chicos, si Gasta bastante mana Pero se puede controlar Recordadme que hay que subir mana Cuidado con la vieja Que tiene muy malas pulgas Probaste el tajo fantasma Me lo recomendaran un montón de tiempo Me lo recomendaran un montón Que te sale En la caballería nocturna Ayudándote Es ese, ¿verdad? Ah, fuiste tú a cero Lo que pasa es que no sé en qué arma lo metería Vale amigos, 15 de fe Esto es para mí Sé totalmente sinceros Si yo la cojo un modder y le pongo Hola modder Quiero que me cambies el burro por una capibara Pensará mal de mí o dirá Lo normal Lo que pasa es que es lo de siempre Como empecemos a hacer tonterías con los mods Acabamos como el El Darsus 1 este de Lillo Juan Si hacemos algo Solo lo de la capibara No más Hay que saber dónde poner el límite En mi defensa tengo que decir Que no le he dado tiempo a rendirse Así que para mí Siempre tuvo malas intenciones Por cierto, me voy a desnudar Le voy a dar A Morgoth de su propia medicina Maldito Pues no mentía No mentía Cuando decía que le iba a dar De su propia medicina Eso sí Me he quedado sin maná Cuidadito con el maná The gate Open the damn gate You motherfucker Maldito seas Huevón Cuidadito conmigo Me llevo los kukris Y el legendario Bueno, venga, va Voy a dejar el legendario Que hace mucho tiempo Que no os dejo el legendario Venga, va Vosotros Va, vosotros el legendario ¡Que es mentira! Esto se vende en Ibai Inocentes ¿Serán algún día Las hachas de NFL Lux? ¿Sí? Ya, que debajo del TP Del puente De la gran runa de Godric Hay un casco Que reduce el consumo De maná De las cenizas de guerra ¡Te interesa! ¡Mirad! 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 Tato luego ¡Uf! Míralo el maná, chicos, ¿eh? Está muy justo de maná ¡Uf! Tenemos que subir el maná, pero ya Que báculo de mago es el mejor El del príncipe de la muerte A ver, chicos, no creo que me lo ponga, ¿eh? Lo voy a coger para la gracia Pero no me lo voy a poner Ya lo hemos visto, ¿verdad? Pues no lo voy a usar Muy feo ¡Gilica! Te quería probar esta arma contigo Dime qué tal es el daño ¿Tú cómo la ves? Bueno, cuando llega Kaioshama me lo dice A ver, esta arma debería funcionar muy bien Contra Radan, ¿eh? Ya que Radan es especialmente débil al sangrado Creo, chicos Que le vamos a hacer pupita Ay, por favor, qué susto Me muevo demasiado Pensaba que me iba A la explosión La verdad es que me asusta un poco, chicos Pensaba que me iba de cabeza a la explosión La espada del Dezampareces La ves con potencial para arma OP Pero no nos emocionemos Bueno Está permitido emocionarse Venga, os doy permiso Pero otra vez ha vuelto a pasar, ¿eh? Puedo quedarme sin maná Casi que voy a priorizar más el maná que el arcano Voy a ponerte el casco Antes muerto Voy a poner los bichos en la cabeza Qué asco Qué acuyín Qué audiófonos usas Unos de... De Amazon Que me costaron 23 y algo Estaban rebajados En este reto cogerás la máscara de barre, ¿verdad? Oblígame A ver, limoncito Maldito Este no me va a dar tiempo Para tirarle huevo a nada Uno y ya está Mal follow up me mata Será hermoso Tú puede que la tengas más grande Pero yo la uso mejor No rabies Menos mal, ¿eh? Llega a meter el pichotón y estaba muerto Pero le he jugado un poquito Un poquito bastante Amigos, que voy a matar a Morgoth con su propia arma No estamos preparados para lo que va a ocurrir ahora Lo siento, señora Tengo que practicar antes de Morgoth ¡Ay! Casi le parto la pata al burro No, no, no Soy Pikachu, locura Pikachu Mucho cuidado con este señor ¿Qué pasa, amigo? Usamos la misma arma Solo que yo la uso mejor Porque yo soy un pro Y tú un noob Y perdona por faltar Pero es que me he puesto muy nervioso Venga Hasta luego Me he visto reflejado en él Eso es por llevar su arma Ha sido como mirarme al espejo Y darme cuenta de que soy un bicho apestoso He sentido mucha ira He tenido que acabar con él cuanto antes Le voy a decir al Gideon ese Que no ha colado, ¿eh? Gideon Que no ha colado, amigo Pero tú te pensabas que me ibas a engañar Que esto es una Una trampa Lleva cámara Lleva micrófono Para espiarme Me no cuela, hombre Venga Suerte la próxima vez Será maldito Es una cámara de vídeo El omnisciente Lleva rastreador también Correcto Además que es verdad Todos los personajes del Den Ring Empiezan por G Por R O por M Como el Mímico Y el Gigante de Fuego Toma Y las gárgolas también No, no, no No fue intencionado No fue intencionado Vale A quemar árboles He pensado que es el gordo este Mínteme el culo de la cara Ven aquí Mínotes La falta Mínteme el culo de la cara Cuidadito con nuestro amigo Al suelo, crack No voy a acabar Me salvaba de puro milagro La virgencita Madre mía Mero stun Que da gusto Eso que está nerfeada O sea, en el parche 1.10 Le han nerfeado lo de romper poise ¿Cómo estaría antes? La pata La pata La vida a veces es cruel No podría hacer el directo del Den Ring En la piscina Legales En un flotador ¿De qué me compro el flotador? ¿De Bob Esponja? ¿Me compro un flotador de Bob Esponja? Eh... Estoy subiendo mucha destreza, amigo Peor lo que es El último Don Vise es Bobo Están muy juntos, eh Amigos, aquí no puede salir nada bueno Están demasiado juntos Lo sabía A ver Me convence Spicy Que siempre es muy fácil el dúo Un poquito de Spicy Para la comida Un poquito Un poquito risky, ¿no? Un poco más falta hay para morir A ver El memético El ciervo mágico De momento vamos a hacer eso Y ya vemos No, no, no Madre líquido lo voy a retrasar Hombre, pan Es que Cada jefe dura 6 o 7 horas Eso me tira para atrás La única persona que lo ha hecho Es Gino Massino Pero se hizo Lenny Persen ¿Sabes por qué Malenia es imposible? Porque se cura cuando te pega Entonces tendrías que tirarte 12 horas de combate Contra Malenia O 13 No hit Es imposible matar a Malenia A puños Maldita Estamos en agua ¿Qué quiere decir esto? Que mi daño se ve disminuido Lógica Pokémon Todavía tengo suficiente daño Para acabar con ella Que no se confíe Le voy a dar un arco sin flechas Por weón Lástima que no le ha dado tiempo Ni a mostrarnos su poder Con el arco sin flechas La próxima vez La próxima vez tendrá más suerte Es que no quiero saber De dónde sale la miel del carpincho El cilantro Sí que me sabe bien Lo probamos a veces Uh Venga amigo Chela maldito Que sepa jabón Eso lo he escuchado Lo de que el cilantro Sepa jabón Lo he escuchado Igual que el jengibre No sé si me pasaba a mí De pequeño o algo No me acuerdo Ahora ya no ¿Qué te parece el arma Hasta el momento? Chingona y OP Señores Se acaba de confirmar Ya lo podéis descargar en Steam Bravo para PC Rápido Que se colapse el servidor Hay Manolito El blanco para PC Eso ha hecho realidad Calla Para 2024 Tengo que admitir Que cuando no se ha muerto De un golpe Me asusta un poco Me temía que me contratacase Paco Que el Ernesto ha matado A la rata A lo mejor No lo volvemos a ver Nunca más Bueno A fregar Soy un insensible Una niña Dos niñas Procedo a ponerme los bufos Calla niña Es muy tarde No se como va a salir No se como va a salir esto No se como va a salir esto Una maldita magia La maldita magia ¿Y la boda? Aún no me puedo casar Todavía no he matado Al amante de Rani Hasta que no matas Al amante de Rani No te puedes casar Amigo La otra es tuya A ver si nos duchamos Que te chillen la ardilla Jijiji Jijiji ardilla es de aquí guarro a ver se agradecería un stun pero no se si va a pasar si y ahora huye que está muy pesado es que cuando entra en este loop es super incómodo para castigarlo cagué ahí tiene mucho rango el pinchito ese el palito de cangrejo como lo llamo yo hazme el salto el saltiño hazmelo vamos a tirar aquí hasta el 2027 ay maldito por listo hoy vas a jugar tú a mi con trampas todo el rato es pampeando el mismo ataque a tu caja tengo que hacer la metal gear solid strass feo hostia tengo solo dos cucris no puedo malgastar me paso el lenrin como el hombre bestia de forma azula ay no bueno amigos peruanos un detallito mío esa para perú joder estoy con un puto cucri para hacer la strass maldita sea se viene la mejor strass del juego uy 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 como tembla esto pero que son esos temblores a ver si revisamos el estado del edificio que se le va a caer encima ah jajajaja corre amigo corre 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 ay 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 que esta vez me sentía yo más indefenso ¿no veis que no tengo casco ni nada? últimamente he estado muy mele Ahí lo dejo Me ha dado más en Digimon que en Dragon Ball Y que en One Piece Y luego Digimon en la infantil Vamos a ver 628, 626 Un poquito de aguante No creo que esté mal Porque en daño ya no se nota Bueno, venga, va Hasta llegar a 70 Y luego ya pues subir a aguante Maldito, empezando ya fuerte Pues te traigo un regalito Joder, tengo que perder tiempo ya No sé quién es más pesado Si tú o el melenas Especialistas en hacerme perder el tiempo No No Vale 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 Hostia, como la he cagado ahí Ay, mamá Bueno, aquí Somos expertos en el arte de la improvisación Prepárate, maliques Que no se va al suelo, guarro Ahora sí Resistiendo hasta el final, eh Desaparece Melea chingona Con arma chingona Ha cumplido Las armas chingonas siempre tienen que tener un maliquez Fuera de lo normal Si no, estaríamos defraudando Qué cabronazo Hombre, las armas que tienen poco daño y son de veneno Miedo me dan, eh A ver, omniscientes Madre mía, ¿por dónde me he ido? Amigo Que no te da permiso para irte El que casi se va soy yo Madre mía El dash que he metido ¡La pata! Hostia, si no me da el tiempo de tirarme la pata en guidio, una paga y vámonos, eh Eso sería ya el fey del año Chico Allá voy, papá Siento la ira de De Morgoth fluir, eh La katana está chillando ¿Eh? Será mal parido Madre mía, con tu odio El melenas está intratable Me ha reconocido como su hijo ¡Ah! ¡Oh, me pongo el bufo! ¡Escapá ti! ¡Señores! ¡Vámonos! ¡Maldita chía! ¡Ah! ¡Opa! ¡Ya la estumpa, ¿cuándo? ¡Va a venir antes en vapear Madrid! ¡Ah! 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 ¡Maldito! Esto va por... Lo que le hiciste sufrir a Morgoth Y a mi hermano Morg Nos hemos vengado Joder, ahora tengo que ir a por el amuleto De bailarina azul ¿Para qué me recomendáis nada? Si yo estaba feliz como estaba Ahora tengo que matar al golem Por vuestra culpa va a morir un golem inocente Yo no sé cómo dormís por las noches Acurrucado No te come la pena Me parece tan raro Que de todos los golpes que le he pegado No le haya entrado ningún stun No sé qué decir Mira que le he metido R2 cargados Pero amigo ¿Qué tal levanta muy tarde hoy? Tan vago, eh El veranito me lo tiene loco Ha sido por entrar con la técnica de asesino Voy a mandar un saludito a Renadagon Que hace mucho que no lo veo Aquí no vuelvo a poner Que me voy al caminito de fuego O de luz o lo que sea El buen stun Igual me arrepiento de esto que voy a hacer Me hace mucha ilusión hacer esto Me tenéis que respetar Maldita Jugando con mis sentimientos No sé si esto ha sido lo más óptimo Ahora tengo que rezar Para que me dé tiempo a matarla Con el weapon Amigos Hora de las oraciones Me da tiempo Sí Me dio Tiempo La pata Vale Pero ha sido No sé No sé si eso se puede considerar Extra consistente A ver Yo creo que me renta más mente y aguante Porque el daño ya está potente Vamos a subir así Y al elemento arcano Ahora bien Ya estoy satisfecho Bueno amigos A las gárgolas Que sepáis Que maldigo a Ernesto Por encontrar a la rata Ahora eso está cerrado Ya no se puede entrar Hay que ir A fía Desde las gárgolas Si lo sé no te aviso de la rata Asqueroso El caballero del crisol No lo voy a matar Yo sé que os hace ilusión Que mate al caballero del crisol Pero la respuesta es no Bueno venga Pero ¿Por qué insistes? A puro parry Es que ahí no No me lo veo cómodo Vente aquí ¿Dónde vas? Vale ya puedo ir a pular las gárgolas Ya hemos cumplido A pular las gárgolas Hostia que guarrada Yo santo Como usted te rompió la mierda Del veneno What? Coño Coño que no sabía Es que hay demasiado zoom Como en la pelea No Ese ataque no Que cabruna Una hora después A ver el pinchito La toxicidad La toxicidad Vale Vale ahí hay un poco robo Pero venga No voy a llorar Ahora viene la jodida No sé el rango que tiene eso Me la ha jugado Y ahora a correr Que no queremos disgustos Amigos estamos a punto de salir de una relación tóxica Pero esto siempre se complica al final Que hija de puta Me ha hecho el peor ataque en toda mi carita Pero la estumba ¿Cuándo? Amigos me está robando Corre Somos libres Se acabó la toxicidad Se acabó la toxicidad Avanzamos Dale, ya podemos volver a ser felices ¿Por qué están listos ahora que decía que no iba a matar a las gárgolas hoy? Bien escondidito, ¿no? En la cueva Es que yo hoy no te veo matando a las gárgolas Vétete en la cueva, anda Vétete en la cueva Dale, ya está Ah, es por ahí A Kerojo Es un challenge especial, ¿eh? Una vez Me resbalé Y me caí Supongo que no estaba Concentrado del todo Tengo que jugar con más cuidado Ya que puedo salir en el vídeo No Primero fuera El Harry Potter también Para la séptima película no llegas, ¿eh? El calabazo le estoy cogiendo una manía Voy a empezar a desayunar Pastel de cabello de ángel Por su culpa Venga, el lionel lo tengo yo domesticado Entonces, ¿qué poco le he quitado? Simplemente espléndido No voy a hacer follow up Que me da miedo Que se me pone en modo hype Venga, que sí que lo voy a hacer Que era para engañarte Domesticado He dicho que no lo iba a hacer Y luego lo hago para engañarlo Mentiras El día que encuentre hasta el grillo Yo no sé qué voy a hacer El chareño de los 165 jefes Si el Ernesto me ha encontrado la rata Hasta algún día me encontrará el grillo No va a pasar Amigo, si te iba a morir igual Te estoy haciendo favor Hostia, que no me acuerdo del nombre de mi amigo Te he olvidado Tanto tiempo sin verte Y no me acuerdo como te llamas Este era... Montecristo Perdona, Montecristo, coño Es que no te veo muy a menudo Son muy malos malos nombres No te ofendas, ¿eh? Mira, que hijoputa Me he ofendido Perdona, Montecristo Si, yo te quiero mucho, en verdad Venga, un saludito Yo soy amigo de los perros A mí no me atacan Ja, ja ¿Qué? Se me dan muy bien los animales Fuego Concha de tu madre ¡Ah! Que resiste mucho Y la máscara es mía Me la pongo para un combate Y la vendo por Ibai Mira, mira, si es que me tengo que tomar todo Ya me pego una puñada en el estómago Ay, mi mamá la he liado ¡Corre! Amigos, confiáis Porque yo sí Y no he necesitado comerme ningún cuello de tortuga ¡Las tortugas viven! Hemos salvado a las tortugas Hoja Dactilocida Esto es para mí Sello maldito de la muerte No, voy a subir Máscara ¡Máscara! ¡Huye! ¡Mamá! Hay que acercarse mucho Que si no, no le doy El R1 de las espadas curvas Es bastante Tiene poco rango No voy a decir malo Tiene poco rango Uy, Dios, ataque Te gané Cuidado con el concho y su madre Tiene que tirar fuego Al suelo, campeón Te voy a poner la cara hermosa Para ti con cariño ¿Tito? ¿Algo rotador? Ese es el brazo que quiere papi patricio Lo tiro ahora al suelo Madre mía Me flipas Ha podido pasar Lo siento A ver Que yo quiero la mano izquierda Esa es la mía Me quita al suelo Huevón Manita izquierda Huyendo como una rata Dios santo Me he salvado de puro milagro Este tío se me ha ido a Los Ángeles Madre mía Estoy un poquito más lejos Hijo mío No sé si me da tiempo Esquivada En el último segundo Mierda Lo podría haber matado Me cagué chicos Me cagué Me la he puesto en bandeja Y me he cagado O sea cola se la corté yo Nada mentira Está ya guapo No Me voy a poner Fino cabrón Cuídate que me mata el rayo Hostia que susto Que pensaba La pata La última pata Vale A por el saco de huesos Astel ¿Cuál dirías que es tu run más loca Que la veas y pienses Cómo carajo hice esto? La No hit de Asus 3 a nivel 1 All bosses más DLCs Que me costó 6 meses ¿Yo estoy jugando aquí a pecho descubierto? ¿Tú tienes ahí el abrigo de la Cruella de Bill? Cabrón Esta fight Me recuerda a los vigilantes del abismo de DS3 Puro backstab Vale A por Astel Utilizando mi hack De entrar desde lejos Si me das el pinchito te lo agradeceré mucho Me llorito maldito ¿Qué pasa? A ver Uff A ver 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 ¡Ay Dios mío, me voy! Me digo que no quiero abraciditos. O sea, te he pesado. ¿Otra vez? ¿Meteoritos? No va a ocurrir, amigo. ¡Ay! Amigos, he ganado. Pinchito de Astel. Ya que él no me lo da... Pues hago yo un pinchito con él. ¡Eustachio! Todavía ahí, ¿eh? Se va a morir usted en el cargo. Qué poquito respeto en la tercera edad. ¡Maldito! Quien no haga esto es un noob. ¡Héhé! 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 Estamos muy pegados en la pared, ¿eh? Que no puede... No tiene por qué ser malo. ¡Ajá! ¡Fu, padre! ¡Fu, padre! Me podría haber dado perfectamente. ¿Qué haces? Sangradito bueno. Amigos, esto que ha pasado es real, ¿eh? Muy mal, Loretta, ¿eh? Me va a dar un final digno. Me has hecho un feo. ¡Girate! Vale, ya estoy. La boda. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Aquí me has hecho un novio que se han salido! ¡Maldito! 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 Mágico No estoy llorando, me pica el ojo Ale Malenia Uh, por eso ¿Qué? ¡Dos chantos! Eso no me lo esperaba No te vayas a la pared Me ha dado un poco de miedo hacer el weaponar ahí Vámonos A ver esa flor que la vea yo Ay, maldita No voy a hacer el weaponar que me voy a la explosión Qué susto La flor en toda la cara No clores ¿Cómo me la ha jugado? No me vas a coger, linda Amigos, lo voy a hacer Porque la vida se vive para estos momentos Pero probablemente muera ¡Ya, maldita! ¡Ah! ¡Qué desgraciada! Pensaba que me mataba ¿Qué falta si se acaba esto ya? No, mente, ¿no? No sea weón ¡Ah, maldita! ¡Ah, maldita! No se ha sangrado Cabecita ¡Cabecita! ¡血 ¡Sí! 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 A ver quién gana Y aquí hemos derrotado El enemigo más difícil del Lenry Victoria Y hasta aquí El Morgoth Charenji Espero que lo hayáis disfrutado Hacía tiempo que no veíamos un arma Tan chingona como esta Arma de jefe Me la llevabais pidiendo mucho tiempo De las armas de jefe creo que es casi la que más me gusta ¿Y qué toca la semana que viene? Dejádmelo en los comentarios Un saludito Y déjame un like en el vídeo ¿Lo prometes? Venga, hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!